Hola, el día de hoy les vamos a enseñar cómo conseguir el cabello fantasma. Primero se van por donde vale así, y van por ese camino y cruzan a la derecha. Tienen que ir hacia donde está la bruja. Primero. Y no es muy fácil conseguirlo. Bueno, ahí en la bruja, en el caldero, le van a poner leche. A diferencia de pesadilla, que le tenían que poner la cosecha y así a este se le tiene que poner leche. Bueno, de hecho a pesadilla se le podía poner todo, siempre la escupó así y todo eso. Bueno, para acá es hacia la bruja. Y llegamos. Es de aquí. A mí ya me falta muy poquito. ¿Y tienen que tener más de 100 leches o 200 leches? Según mis cálculos son 800 porque sube 100, con una leche sube 100 y deben de ser 100.000. Entonces aquí como tiene 99.200, si le pones 10 leches, sube 1.000. Entonces tienes 99.200, subiría 100.200. Entonces, ¿podemos ya ponerle la leche? Sí, entonces... Compré 8 leches para que ya subiera 100.000. Se pondría 100.200, pero pues ya, no importa. Y lo que te va a dar es un artículo que podáis leer en un libro que está acá. Ahí está. Pero te va a dar una linterna. Aquí sobraron 200, como les había dicho. Te va a dar una linterna hermosa. Dice que lo puedes conseguir en el cementerio. Esta linterna te va a dar. Esta de aquí. Es de linterna. Ahora vamos hacia el cementerio. Y es como un buen hijo. De que no te tiene que ver. Las leches cuestan 150. Entonces, como les digo que necesitan 800 leches, serían 120.000 monedas de dinero. Necesitarían para conseguir la linterna. También le pueden poner manzanas y los cubitos de azúcar, pero... Pues es muy poquito lo que sube, como 10. No me es quiero decir cenar. Pero tarda muchísimo. 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 Pues si tienen dinero, no va a ser tardado. Bueno, pues... Yo creo que nadie tiene dinero. Primero, como habíamos hecho el video de mezclar a dos caballos, vas a ir por ahí y te vas a encontrar el cementerio. Ajá, es en donde se mezclan a los caballos. Tienen que irse por acá, por este puente de acá. Miren, allá en esa casita verde que se ve allá. Ahí es. En nuestro otro video de mezclar caballos, en esa casa, es casi el mismo camino. Es en frente. Ajá, es el mismo camino. Es el mismo camino. A diferencia de pesadilla, este caballo se puede ver en el día y en la noche. Ajá, yo lo dije en un librito, avista mi peje en el cementerio, así que se puede ver en el día y en la noche. Recomendable que vayas caminando para ir al caballo. Aquí es, justo ahí es donde se mezclan los caballos, donde tienes un potro. Y a derechitos. Entonces, esa enfrente. Y les aseguro que está hermoso el caballo. Es aquí. Miren, si voy derecho, fíjense lo que pasa. Dice que el caballo me vio moverme. Entonces, tenemos que ir con cuidado que no nos vea movernos. De poco a poco. Yo ya llegué. Poco a poco. Y el caballo está bien bonito. Te regreso. Esto va a ser tardado. Te puede regresar si ya vas conmigo. Me recomiendo que se muequen un poquito más rápido que esta. No, tómense su tiempo. No, 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 no. Bueno, sí, ella es más segura que no te va a dar. Sí, qué tal si vas rápido. ¿Qué es ese caballo que se llama Juana ahí? ¿Qué tal si vas rápido y ya vas a llegar? Y justo cuando vas a llegar te mueves y te regresa. Mejor tómense su tiempo. Igual, Mr. 51, ¿cómo pasa el video en el video? Yo no lo veo, pero... Yo no lo veo, pero... Sí, esto es imposible. Ok, ya voy a llegar. Ahí está. Ya le ponen la linterna ahí y listo. Y es hembra. Es hembra. Me tocó hembra. Ah, no me deja... Ya. Quiero montar tu caballo. Listo. Yo también ya llegué. Y listo. Así consiguen... El caballo fantasma. A mí ahorita ya no me aparece el caballo. Sí, a mí tampoco me aparece el caballo. Porque ya me lo llevé. ¿Y es el único? No, ahorita debe de aparecer el otro. No hay otro. Diciendo por si me ha... No hay otro. Bueno, y eso sería todo. Ah, este... No sabemos el caballo hasta cuándo va a estar. No sabemos si es solo por Halloween. Ok, pero si es solo por Halloween. Tienen hasta mañana. Para conseguirlo. No, no sabemos la verdad. Así que vean este video. Y viene con un amigo. Que voy a ir por el video que va a llamar. Así que vean el video rápido. Y síguenos. Hasta pronto.